de un auto. Cogemos las reglas y, a ver que se movió la cámara, y vamos a hacer la línea de tierra, línea de horizonte, y vamos a colocar nuestro punto de vista, ¿vale? Lo voy a colocar por encima, entonces voy a coger una línea, voy a coger la referencia esta para hacer aquí, por ejemplo, una línea correspondiente al horizonte, ¿vale? Pues tengo aquí ya mi línea del horizonte. Voy a hacerlo a lápiz por si hay que borrar algo. Y voy a hacer un poco más abajo la línea de tierra. Sabemos que son siempre dos líneas paralelas, ¿vale? Bueno, si queremos aquí más o menos está centrado esto, podemos darle lo que queramos. Y si yo, por ejemplo, coloco aquí el punto de vista, lo voy a colocar arriba, lo podría colocar aquí abajo también, lo voy a colocar aquí en esta posición, pues tengo. Esta es la posición del punto de vista, aquí, V. Y esto quiere decir que realmente, como aquí va a estar una fuga, y aquí va a estar la otra, voy a llamar f y f'', pues entonces, si yo giro esto, por aquí, por la línea del horizonte, eso quiere decir que la dirección de los elementos del coche, pues, quedan en esta dirección y en esta, ¿vale? Bueno, ese es el tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues según eso, entonces lo que voy a hacer es colocar aquí las medidas del coche. Para saber cuáles son las medidas, en vez de coger las medidas, que es bastante lioso, es mejor dibujar ese perfil del auto, ¿no? Entonces, lo dibujamos, vamos a darle la vuelta, porque si lo colocara aquí, que sería más fácil de entender, se me iba a solapar con el dibujo del auto, ¿no? Entonces, lo mejor es colocarlo al revés, ¿no? No se viene haciendo, pero bueno, para tomar las medidas es lo mejor, ¿no? Entonces, simplemente marcamos, por ejemplo, por dónde va a ir, entonces voy a hacer aquí un perfil de lo que podría ser un auto, el más sencillito es de dos volúmenes, entonces tenemos, por ejemplo, un perfil que sea este, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Normalmente, por la suspensión, la parte de atrás está más levantada que la de adelante, ¿no? Vamos a marcar la posición de las ruedas, podemos coger, por ejemplo, esto, ya que tenemos esto, nos aprovechamos, hay que jugar con ventaja. Entonces, tenemos aquí una rueda, y aquí vamos a poner, es la número 20, aquí la otra. Un coche es más estable, cuanto más separadas tengan las ruedas, o sea que podríamos venir aquí, hacia el lateral. Supongo que habré cogido la misma, que esto es típico de... Bueno, tenemos ahí ya, esto podríamos darle cierta inclinación, como decíamos, y esto ya cerrarlo por aquí, de manera que la rueda esté casi en una esquina, y aquí pues también, ¿no? Vamos a hacer esto así. Bueno, entonces, lo único que necesitamos es, primero, dibujar el perfil del auto, vamos a marcar por aquí una línea, por donde marcaríamos luego, por ejemplo, la posición de los elementos del habitáculo, y bueno, vamos a hacerlo si es un poco más aerodinámico, como los coches modernos. Bueno, entonces, este es mi perfil del coche. Por supuesto, estas dos están sobre una horizontal, y lo único que necesitaré es coger varios puntos de referencia. Aquí apenas me puedo mover, porque tengo el trípode de delante, pero bueno, esto habría que redondear las formas un poco, aquí, por ejemplo, poner un faro, aquí, por ejemplo, poner un parachoques, y luego aquí también hacer algún detalle más para el parachoques. Bueno, pues este es el perfil del auto, y podría coger también para hacer el guardabarros aquí una circunferencia mayor. Entonces voy a coger esta, y tengo aquí más o menos hasta la mitad, a ver, por aquí hago esto, y aquí lo mismo. Tiene que ser una circunferencia concéntrica con la anterior. Bueno, vale. Entonces tengo ahí ya un poco esbozado, lo que va a ser el auto, ¿no? Y una vez que tenga esto, pues lo que necesito son las medidas. Entonces proyecto esta medida, proyecto el centro de la circunferencia, el centro de la circunferencia. Normalmente la distancia entre ruedas es tres. Bueno, depende del coche, ¿no? Pero si esto era el veinte, pues tendríamos una, aquí, dos, como vemos, hay poca distancia, ¿no? Digamos que es un coche muy pequeñajo, ¿no? Entonces, bueno, también variamos eso. Esto suele ser horizontal y aquí ir el retrovisor, ¿vale? Bueno, tenemos ya nuestro cochecillo. Lo veis un poco apaisado porque está inclinado, pero ese sería el alzado del auto, ¿no? Entonces necesitamos pasar las medidas aquí a la línea de tierra. Recordad que, ahora nos ponemos otra vez así, también al revés. Esta es la línea de tierra y esta es la línea del horizonte, ¿vale? Y vamos a colocar el auto de manera que vamos a aprovechar, pues por ejemplo, claro, si yo proyecto aquí el parachoques, ¿no? Proyecto aquí la rueda, la rueda. Y proyecto, por ejemplo, hasta donde viene este detalle, donde va aquí la puerta, donde va también el parabrisas, etc. Siempre mediante líneas ortogonales. Bueno, estoy viendo que como voy a aprovechar estas medidas y las voy a coger con el punto de medida, me va a quedar un poco desviado, ¿no? Entonces lo que puedo hacer para evitar eso, pues es, por ejemplo, traer un poco más hacia aquí el punto de vista, ¿no? Entonces voy a hacerlo así. Entonces, quito esta referencia y lo coloco un poco más hacia la izquierda, ¿no? Punto de vista es un dato que yo colocaré siempre donde quieras, ¿no? Entonces, marco la posición del punto de vista más hacia la izquierda. De manera que ahora tengo esta medida y voy a coger las medidas aquí para el frontal, pero el punto de vista lo voy a colocar, por ejemplo, no lo voy a colocar muy lejos, no me importa que salga distorsionado, entonces ya sé si me acerco va saliendo más distorsionado, pero me es igual. Lo que quiero es hacerlo con compás, ya que lo tengo aquí, ¿no? Entonces, si lo coloco aquí, ya la fuga queda de este lado y la fuga queda aquí, ¿no? Con lo cual, el punto de vista está aquí. Eso quiere decir que la dirección de las líneas del coche pues va a ser esta y esta, o sea, lo desabato esto, hago así, y sé que las dos líneas del coche fundamentales siguen esta dirección, ¿no? Por ejemplo, esta es la línea de las ruedas, ¿no? Vale. Bueno, tengo entonces ya los dos puntos de fuga que llamaré F1 y F2 y ahora hago los puntos de medida que es la técnica que vimos ayer, ¿vale? Entonces, cojo aquí esta medida, bueno, vemos que quería hacerlo con compás pero el compás se me queda pequeño. Entonces, bueno, voy a hacerla de este lado con compás y del otro lado voy a utilizar otra técnica. Cojo esta medida, la paso aquí y tengo F1 es centro, radio F1 V y aquí tengo, por tanto, el métrico 1, ¿vale? Y ahora cojo para esta medida la tengo que pasar aquí mediante un giro. Entonces, lo que voy a hacer es no sé si me estáis siguiendo, podéis ver el vídeo, sí. Bueno, a ver, decía que lo que iba a hacer era coger esta distancia es 14,7 y la voy a colocar aquí 14,7 Eso quiere decir que realmente al hacer el giro de centro F2 ese giro obtengo aquí el punto de medida M2, ¿vale? Por tanto, ahora las medidas del coche pues simplemente las pasaré, voy a colocar aquí entonces aquí la traza, es la esquina del auto y las pasaré hacia la fuga F2, ¿vale? mientras que las otras líneas del coche van hacia F1 ¿de acuerdo? La altura del coche pues es esta entonces necesitamos otra vista del coche la verdad que para hacerlo con precisión necesitaríamos muchas todas las secciones distintas ya que yo no sé exactamente qué curvatura tiene el capó, ¿no? pero bueno, vamos a sintetizar entonces vamos a los puntos generales coger los puntos básicos, ¿no? Entonces lo primero que hago es todos los detalles que van hacia F2 que van a ser estos pues necesariamente los mido con M2 por tanto el coche va a llegar desde ese punto uno con M2 desde este punto hasta este, ¿vale? ¿lo veis? Sí. Ahora, por ejemplo, si quiero saber dónde cae la rueda pues va desde este punto perdón, a M2 hay que borrar bien para no equivocarnos hacer que cojamos un punto que no existe entonces decíamos que íbamos a coger desde M2 hasta este punto esa es la posición de el punto de apoyo de la rueda y el punto de apoyo de la otra rueda es este, ¿vale? Bueno, ya sabemos que una rueda viene aquí ya puedo trazar aquí el eje vertical y la otra rueda viene por aquí, ¿vale? ¿Qué altura tiene? Pues como hacíamos siempre la altura es esta si quiero la cojo midiendo o si quiero la cojo con el compás entonces con el compás cojo el diámetro de la circunferencia lo coloco aquí levanto una vertical y ahora ya sé que las alturas de las ruedas son estas o sea, la parte más alta de una rueda es esta y de la otra rueda es esta el coche va a llegar hasta aquí atrás y ya tengo las medidas estas dos medidas que son estas dos y tengo las medidas de los puntos de las ruedas ¿vale? Bueno, vamos a acercarnos un poco entonces, ahora quiero por ejemplo este punto y este punto que es los extremos voy a coger los puntos de las ruedas este y también este de aquí y este de aquí ¿vale? entonces lo que hago es alinear este punto otra vez con el punto de medida y corta aquí y este punto con el punto de medida y corta aquí por tanto ya sé que la rueda al hacer verticales está inscrita en este rectángulo ¿no? mientras que si hago lo mismo aquí con esta rueda pues corta aquí y este extremo corta aquí por lo tanto el cuadrilátero que inscribe a esa elipse que simula la rueda pues es este ya tengo los dos cuadriláteros y sé que en realidad por ahí van a pasar las ruedas el punto medio puedo coger el punto medio aquí y fugan hacia F2 o también si quiero hago aquí una diagonal y esta diagonal corta aquí es el punto medio que pasará también por ese punto ¿no? bueno una vez que ya tengo los cuatro puntos del cuadrante y lo mismo aquí puedo trazar la elipse que contiene la elipse que es inscrita en ese cuadrilátero ¿no? entonces ya sé con precisión que esa va a ser la forma de la rueda entendiendo ahí como si fuera la base de un cilindro y lo mismo aquí ¿vale? y la otra elipse ¿de acuerdo? bueno tengo ya las elipses para las ruedas ¿no? lógicamente un coche es mucho más que eso ¿no? tenemos también si quiero coger esta altura en general la del coche aunque aquí sea un poco menor en principio voy a hacer todo como si fuera igual esta altura entonces cojo esta altura con el compás como siempre y la paso hasta ahora esto es igual que en la otra perspectiva o sea las alturas las cojo igual a partir de la traza marco ahí el punto y fuga hacia F2 eso quiere decir que la base del auto viene por aquí ¿vale? viene todo por aquí ¿de acuerdo? bueno necesitamos entonces ahora esta vista la voy a colocar aquí ya que voy a medir a partir de M1 entonces tengo que colocarla perfectamente alineada con esto entonces hago aquí una línea vertical podría hacerlo con escuadre cartabón este no es un procedimiento pero bueno yo lo voy a hacer porque aquí con el trípode no me cabe ese es lo ortogonal y voy a hacer por ejemplo que la anchura del coche a ver no sé si está entrando sí bueno voy a hacer por ejemplo que la anchura del auto pues sea haciendo una línea paralela puedo hacer una ortogonal cogiendo aquí la referencia del papel también que es lo que cogí al principio entonces aquí haciendo la ortogonal pues tengo que viene por aquí bueno entonces la anchura del auto pues por ejemplo voy a hacer que sea esta un poco esta de aquí entonces frontalmente sé que lo que lo que sí tiene que ser simétrico respecto al eje central marco por aquí la posición del eje central y marco ahora esta línea vale que es el eje de simetría entonces pongo la posición del eje de simetría y ahora ya sé que el auto tiene que ser simétrico respecto a esa recta vale bueno me acerco un poco y ahora intento hacer coincidir las alturas por ejemplo el parachoque o perdón el parabrisas pues sigue esta dirección es una línea horizontal y viene por aquí vale bueno tiene que ser necesariamente una línea a ver que aquí me está saliendo la voy a bajar un poco y esta la voy a subir un poco está saliendo algo asimétrico entonces decía el parabrisas va a venir por aquí y la parte más saliente del auto es esta y luego voy a colocar por aquí la inclinación del auto o sea que cogiendo esta medida pues aquí la duplico o sea que esta medida la tengo que colocar también aquí y bueno se puede decir que sale tangente de aquí o sea a partir de este punto sale tangente y es una curva sería una cónica por ejemplo una hipérbola o una parábola entonces el parabrisas viene por aquí la rueda va a estar alineada con la carrocería por aquí entonces este mismo grosor para la rueda lo coloco aquí también entonces ya tengo aquí el grosor resulta que el parachoques llega exactamente hasta esta altura o sea cortarlo ya aquí en paralelo a la línea de tierra entonces marco ahí la posición del parachoques y si el coche está bien diseñado pues las ruedas están alineadas con la carrocería bueno por último esto suele meterse un poco hacia dentro y esto también y esto suele tener algo de curvatura o sea no va a ser perfectamente plano por arriba ya que la aerodinámica exige que sea lo más redondeado posible el parabrisas llega hasta aquí entonces a partir de aquí es cuando tenemos esta curvatura más o menos en paralelo al contorno del auto y los faros vemos que llegan hasta aquí entonces vamos a ponerlos así alineado con esto y el parachoques llega hasta aquí bueno entonces tenemos la posición de los faros y la posición del parabrisas y aquí vamos a poner un faro y el otro simétrico entonces ya que tenemos aquí el compás vamos a aprovecharnos de esta medida que podemos hacerlo a ojo pero bueno es más fácil hacerlo todo con medidas esta ahora esta aquí a partir de este punto aquí arriba y esto se supone que ya es simétrica aunque lo hicimos a ojo bueno con lo cual tenemos que la forma simétrica es esta vale bueno vemos que el parachoques pues realmente llega más arriba tiene que comerse ahí algo de los faros porque si no el parachoques es muy pequeño y aquí cambia la curvatura bueno tenemos ya ahí un alzado del auto que veo que es demasiado ancho entonces podemos hacer que parezca más estrecho si por ejemplo hago el parabrisas también más estrecho y le bajo un poco el parachoques entonces bueno el parachoques llegaría hasta aquí bueno ya digo puede ser algo ancho podemos simular pues a lo mejor que parezca más estrecho pues poniéndole aquí una parrilla para el radiador bueno nos quedamos con esto no nos importa que sea un coche pues bastante mal diseñado lo que nos interesa es tomar las medidas entonces tenemos estas medidas todas las que van a F2 se miden pues con M2 y ahora todas estas se medirán con M1 entonces el eje de simetría para tenerlo bien centrado el coche ya lo mido con M1 la posición de esta rueda corta aquí la posición de la rueda corta aquí y este extremo pues corta aquí o sea que por aquí es por donde van a pasar el grosor de los cilindros para las ruedas eso quiere decir que si fugo hacia F2 como esta se va a ver habría que duplicar aquí una elipse por detrás y sé que va a llegar hasta allá esa elipse ya no lo hago porque esto lo va a tapar la carrocería vale bueno tenemos entonces ya la posición de una rueda y la anchura aquí para las ruedas bueno como el eje viene por aquí sabemos que a partir de aquí es el eje de simetría y también plano de simetría del coche viene por aquí y el grosor del coche que era bastante era este decíamos que que sí que efectivamente era un coche bastante anchote pero bueno lo que sí también habrá que redondearlo para eso necesitaríamos la vista en planta o sea que necesitaríamos también saber cómo es el coche desde arriba si este es un alzado si este realmente es un alzado pues aquí podríamos colocar la planta vamos a ver aquí que se iguale un poco a esto aquí veo que perdí un poco el paralelismo entonces habría que elevar esto un poco por aquí marcar por aquí esto bueno decía que necesitábamos la planta porque necesitábamos saber cuánto se redondea entonces para hacer eso vamos a cogerlo por ejemplo esto vemos que es una distancia muy pequeña tendría esta distancia bueno en principio lo hacemos cuadrado y vamos a coger los puntos básicos no por ejemplo vamos a coger este este punto coincide aquí con la rueda viene por aquí y tiene esta altura entonces ya lo vamos a marcar entonces tiene esta altura desde aquí hasta aquí la coloco aquí en la traza y a partir de aquí pues lo que haré será fugar entonces esto por el punto métrico viene realmente a parar aquí está alineado con esto y por tanto por el punto métrico pues también puedo utilizar el punto métrico para coger la altura real o sea para coger la altura real puedo coger cualquier punto de no necesito coger la fuga puedo coger mismo el métrico eso quiere decir que la altura real para ese detalle es este ahora ya puedo fugar hacia F1 y sé que esa va a ser la parte más alta del auto hasta que empiece el parabrisas va a venir por aquí ¿hasta dónde llega? bueno ahora sí que debo fugar hacia F1 o sea a partir de este punto debo fugar hacia F1 y vemos que corta aquí entonces levanto una vertical y ahora sé que esto al levantar una vertical llega exactamente hasta este punto entonces voy a ir marcando los puntos clave eso no quiere decir que esto sea el punto del coche ¿por qué? porque si nos fijamos aquí a esta altura esto entra hasta aquí entra hasta este punto entonces debo traer por aquí esta línea y entonces levantando por aquí una vertical veo que corta aquí y lo mismo aquí llega ese punto hasta aquí debo traer si quiero con el punto métrico y luego fugando aquí directamente lo proyecté aquí y fugué ¿vale? bueno cualquiera de las dos formas valdría ¿vale? bueno entonces una vez que tengo esto y lo proyecto allí levanto una vertical y ya tengo aquí el punto con lo cual ahora este es el punto más saliente o sea el más saliente pero ahora hay el más entrante aquí ¿no? entonces esto viene por aquí fugamos hacia M2 también lo utilizamos como fuga y ahora fugamos hacia F1 desde aquí ¿vale? bueno pues esto corta aquí y es la parte más entrante por lo tanto esto fugando por aquí y por aquí y por aquí tenemos que viene desde aquí hasta donde corta aquí detrás a la línea que va hacia F2 entonces tenemos este punto este este es el que debemos traer por aquí para estos con lo cual tendré ya aquí la forma del parabrisas desde este punto hasta este hasta este ¿vale? bueno hay mucha línea es algo lioso pero bueno es simplemente si yo tengo esto por ejemplo quiero saber donde cae aquí alineo con M2 corta aquí entonces ya sé que tengo que levantar si quiero aquí una vertical entonces coloco aquí la línea si quiero lo mido aquí fugo hacia M2 utilizo M2 como fuga no hay problema y corta aquí entonces ese es un punto bueno en realidad no hicimos ese punto hicimos el punto hicimos el punto este pero luego lo fugamos y cortaba la vertical siguiente aquí bueno si por ejemplo quiero saber donde queda este punto cojo la altura va a quedar sobre este eje entonces ¿dónde queda aquí? pues 1 con M2 corta aquí ahora fugo hacia F1 corta aquí levanto vertical entonces esto queda exactamente por el medio por el medio hago esta línea levanto aquí una vertical y ahora cojo la altura real la altura real es esta es el punto más alto del auto entonces vengo aquí y ya lo marco aquí vale con lo cual nos quedaría exactamente la posición aquí con lo cual tendría que el parabrisas viene por aquí y por aquí vale bueno se mete esto se mete hasta aquí o sea que ahora lo que necesitaría por ejemplo sería este punto este punto de aquí o también si quiero voy a coger este mejor así vamos ya cuadrando este punto tenemos esta altura es ligeramente menor que la otra entonces cojo esta altura la coloco aquí la proyecto hacia F2 entonces a qué altura está bueno corresponde exactamente a esta línea esta línea este punto lo 1M2 corta aquí como corta aquí fugo hacia F1 y corta aquí levanto una vertical y es este punto este punto no el siguiente el más bajo eso quiere decir que el parabrisas va a venir por aquí vale bueno en realidad esto baja ligeramente de esto con lo cual esta línea tendría que marcarlo también aquí respecto a esta vertical donde caiga aquí detrás y vemos que por ejemplo este punto y este pues queda un poco más desviado vale bueno vamos a marcar por ejemplo la parte más saliente aquí sería esto y tendría esta altura por ejemplo entonces cojo esa altura la coloco aquí y fugo eso quiere decir que corta aquí bueno entonces el parachoque es digamos que se va a redondear por aquí y lo mismo se va a redondear a la rueda por detrás que queda por ahí y el punto donde por eso decíamos que necesitábamos aquí este perfil si tengo aquí la rueda por ejemplo que sea esta tiene este grosor entonces necesitamos aquí saber la forma redondeada que tiene esto entonces lo único que necesitamos es este cuadrado representar este cuadrado bueno pues este cuadrado tiene aquí esta medida fugo hacia M2 corta aquí y ahora fugo por allí hacia F1 de este lado pues tiene esta medida bueno pues lo mismo esta medida la colocaré aquí y fugo o también si quiero proyecto hacia M1 corta aquí y fuga hacia F2 entonces el cuadrilátero este tendré que coger aquí la altura para que será esta altura a partir de este punto y aquí tendré que mantener también esa altura hacia F2 con lo cual tengo ahí ya la curva que va a venir por aquí bueno como vemos está saliendo muy complicado entonces si eso no sé ya si dejarlo porque si con 4 o 5 puntos ya sale todo esto ahora lo que habría es que coger también este punto caerá por aquí y por aquí lo mismo este punto se proyecta aquí alineamos con M2 corta aquí levantamos una vertical y ahora fugamos entonces en el punto que le corresponde aquí cortará aquí detrás o sea y su simétrico en el espacio con lo cual el parabrisas será desde aquí hasta aquí o sea será esto entonces esto que hago yo para el parabrisas también habría que hacerlo aquí para el frontal para que ya me salga y aparte yo está saliendo muy cuadradote por eso prohibimos aquí mucha anchura para esta largura o sea un coche no puede ser casi dos tercios de la anchura del objeto real bueno no sé si hay alguna duda se ve o no vamos a coger algún punto más este ya para esbozar el final entonces por ejemplo este lo mismo alineo con M2 corta aquí entonces aquí puedo ya coger su altura colocarla aquí y también unirla con M2 cortaría allí detrás y ahora esto no hay que olvidar que esto se mete hacia adentro por eso este punto habría que traerlo hacia aquí con lo cual ya una vez que proyecte este punto pues ya tendré aquí la parte de atrás del auto y ya esto pues será una línea que fuga hacia aquel punto otra línea que fuga hacia aquel otro y esto una línea que fuga hacia F1 o sea que me quedará por aquí por aquí tendría que redondear y ya digo sale demasiado ancho y este es el borde o sea no podemos salirnos del borde que era este ¿no? vale bueno vamos a concluirlo porque ya que llegamos hasta aquí entonces necesitaríamos también por ejemplo cuánto se mete la puerta para que empiece aquí el detalle del cristal lo normal es que esto se redondee más por aquí y que el cristal esté más metido lo digo para que aquí hubiera una curvatura y que no fuera plano entonces esto ¿cuánto debemos meterlo? bueno pues tiene la proyección aquí es la línea que correspondía si por ejemplo proyectamos este punto por aquí fugamos hacia F1 coste que tenemos por un lado la medida esta que unimos con M2 y luego puedo unir con F1 tengo esa opción ¿no? y ahora aquí colocar la altura y proyectarla también como lo uní con M1 lo uno con M1 y tengo aquí la altura ahora proyecto hacia F2 ¿no? y cortaría aquí detrás bueno de esa manera obtendría aquí la altura para hacer esto la rueda tendría que ya hacer detallarla más y todo lo demás bueno pues eso sería en síntesis un poco ya para concluir los puntos métricos ¿cómo los podría hacer a posteriori? ahora lo vamos a entender mejor porque parece que se complica bastante bueno pues simplemente si yo alineo M2 con la rueda con el final de la rueda pues tengo que debe caer aquí y debe caer aquí o sea es la orientación para las ruedas si tengo por ejemplo el final aquí de el coche sale de aquí ya lo tengo ¿no? si tengo por ejemplo esta puerta llega hasta aquí alineo con M2 alineo con M2 es tangente aquí entonces corta aquí eso quiere decir que la puerta debe ser tangente debe llegar hasta aquí como lo estoy haciendo al revés entonces decía debe llegar hasta aquí ser tangente aquí o sea que la puerta no debe exceder de esto debe venir por aquí quedará por aquí esta es la zona de la puerta tangente aquí en este punto y ahora alineamos con M2 corta aquí aquí también será tangente por ejemplo el tema de este lado de la puerta bueno este no hay problema porque queda aquí pegado a la rueda bueno pues con eso tendríamos ya los elementos básicos para cualquier superficie que sea de este tipo así de curvatura ¿no? de curvatura variable aquí vamos a poner parachoques todo alineado junto aquí con este detalle y aquí marcamos por ejemplo esto y aquí vamos a remarcar más el frontal bueno entonces decíamos al darle aquí mucha anchura también nos salió grande pero bueno tenemos por ejemplo al alinear la anchura del auto con M1 pues teníamos que estaba transformado este segmento se transformaba en este nada más que M1 nos medía todo esto si por ejemplo proyectar aquí la posición de la luz viene desde aquí hasta aquí alineo con M1 alineo con M1 y vemos que corta aquí y corta aquí bueno levantar una vertical tiene que venir por aquí pero no hay no hay que olvidar que esto ahora tiene una curvatura aquí y también la tiene aquí con lo cual habría que proyectar sobre esa curvatura por eso decía que hay que tener los perfiles del auto este perfil mientras no tenga este perfil no puedo saber esta curva con precisión y también si proyecto esto de aquí que hacia M1 corta aquí levanto una vertical pues también tengo que ver aquí donde corta a la superficie del auto aquí con lo cual una vez que tengo esto es cuando ya puedo trazar aquí la forma de ese faro del coche que vendría por ejemplo por aquí por lo que digo esto sube viene por aquí y luego se mete hacia adentro entonces siguiendo por aquí la curvatura que sería la curvatura de una sección horizontal del auto pues por ejemplo proyecto aquí también esta esquina lo alineo con M1 esto corta aquí entonces ahora fuego hacia F2 e igual que esto corta aquí aquí cortará a igual altura ¿no? o sea levanto una vertical y aquí tengo esta medida y ahora levanto una vertical y esto que ahora viene por aquí pues aquí exactamente igual una curvatura igual o sea que habría que hacer los puntos estos a las alturas correspondientes ¿no? con lo cual tendríamos aquí esta línea y ahora también esta de atrás esto tenía la proyección teníamos que hacer este cuadrilátero para ver donde iba a ser tangente también lo hacíamos aquí y ahí iba a ser tangente la superficie con lo cual aquí seguramente habría que quitar un poco ¿no? entonces tendríamos la parte también frontal para este detalle efectivamente esto está alineado con M1 vertical y fuego hacia allá y lo mismo esto está alineado con M1 vertical esto debe estar alineado también con F1 antes decía F1 era M1 y corta aquí con lo cual el punto correspondiente estos puntos deben estar alineados con F1 ahora sí este con F1 estos dos con F1 estos dos también con F1 este y este con F1 este y el de más allá que no se ve este y este con F1 y estos dos también con F1 o sea que vendrían por aquí bueno también tendríamos que hacer esto proyectarlo proyectar hacia M1 hacia M2 levantar una vertical y ver que realmente aquí va a quedar un hueco y se va a ver sobre todo más por aquí porque el eje mayor de la elipse es este o sea que aquí también se verá más por ahí y luego esta línea que viene por el faro seguirá aquí la curvatura pero esta también seguirá la curvatura del auto que se supone que tendrá también curvatura esto tiene curvatura entonces para que quede más claro simplemente este punto este punto está localizado por ejemplo si hago aquí la curvatura de esta sección está localizado aquí abajo aquí en este punto o sea que esto va hacia F1 bueno pues este punto es el que necesitamos aquí realmente es este de aquí el que llega hasta este punto es el coche la vista del coche si esta es la rueda pues esto lo hemos metido mucho quizás llegaría por ejemplo hasta aquí hasta aquí o sea que esta sería la cristalera esto sería el detalle para la puerta y este punto entra todo esto bueno pues esta medida es en realidad la que hay que colocar aquí para obtener aquí arriba este punto de manera que tengamos aquí este cuadrilátero cogemos como siempre la altura si queremos la fugamos hacia F1 o si queremos hacia M2 cualquiera de las dos formas es válida o sea yo puedo fugar por ejemplo eso hacia M1 entonces tengo que me va a dar aquí y también puedo obtener la altura pues hacia un punto de fuga o sea que cualquier altura aquí va a ser siempre igual y lo mismo aquí pues también todas son iguales en el espacio tanto si fugo hacia M como hacia F bueno ya hecho esto pues ya retocamos y ya terminamos porque se alarga mucho entonces a ver si he volido por aquí bueno no veo ninguno a ver aquí un rotulador pues rápidamente lo hago así entonces ya nos sirve para corregir aquí le ponemos un retrovisor pequeño aunque sea y aquí otro marcamos aquí la posición de esto con la curvatura aquí la curvatura de esto y la puerta que podríamos darle algo más de grosor aquí por donde vendría la base del parabrisas aquí en la parte superior para el habitáculo esto que será algo abombado esto también aquí la forma que se mete un poco ya que debe ser saliente luego la parte de la rueda la parte más saliente y la parte interna aquí también le vamos a hacer esto más saliente y la parte interna aquí esto con la curvatura también se mete por aquí aquí le damos la curvatura para el faro aquí igual esto quizás habría que meterlo más esto le vamos a marcar ahí la posición para esa línea vamos a marcar esta un poco hacia abajo y aquí hacer la curvatura esta que sigue la forma del auto ya digo que salió demasiado ancho por haberlo cogido ahí en un perfil demasiado ancho y tendríamos ya aquí la rueda que fuga hacia F1 y aquí arriba igual hacia F1 y lo mismo aquí esto que fuga hacia F1 y luego esto pues habría que hacer también la forma que tiene por la mitad del faro por aquí esto y también aquí por la mitad del faro con la curvatura y esto venía por aquí alineado pues esto también debe venir por aquí alineado bueno por último ya para que quede más más claro porque con tanta línea es fácil perderse en síntesis sería lo siguiente y ya con esto ya concluimos sería si yo por ejemplo quiero localizar un punto cualquiera pues lo único que tendré que hacer es por ejemplo imaginamos que el coche tiene aquí una antena voy a ponerla aquí para que se vea mejor aquí tiene una antena así bueno saldrá aquí del punto medio entonces necesitamos localizar una recta que ha definido por dos puntos este punto tiene esta posición según esta vista y tiene esta posición estos dos puntos bueno pues esos dos puntos sabemos que van a quedar sobre esta línea del medio pero lo podemos proyectar sobre esta línea y sobre esta línea tenemos el punto queda aquí alineamos con M2 y por tanto corta aquí alineamos el otro punto aquí con M2 y por lo tanto corta tenemos el primero cortado aquí y el segundo aquí bueno pues ahora debo fugar hacia F1 y hacia F1 entonces cuando estas dos líneas corten a este eje pues tengo aquí que levantar y coger aquí la altura real y lo mismo para este para este cuando corte aquí al eje levanto y cogeré aquí su altura real su altura real la coloco siempre sobre la traza de la recta la traza de esta recta coloco la altura la altura la altura es esta por ejemplo esta fugo y ya tengo que la intersección de aquella línea de esta línea de por aquí la vertical era esta línea que iba hacia F1 la vertical era esta entonces hago lo mismo con esto y ya tengo ahí la posición de la antena bueno pues esa sería la forma ya de concluir toda la perspectiva de toda la perspectiva del detalle del auto y todas las medidas que se proyectan del auto aquí todas estas pues son en ríaz las que aparecen por aquí nada más mientras que todas las medidas que aparecen por aquí proyectadas pues también son las que se proyectan sobre esta línea o sea que el faro el faro sería esto alineado con M1 corta aquí y corta aquí el extremo del auto de aquí a aquí es de aquí a aquí alineado con M1 corta aquí y aquí entonces una vez que tengo esto ya tengo que ponerlo a la altura a la que esté y para eso puedo coger si quiero estas medidas y proyectarlas primero M2 y luego hacia F1 de manera que el punto este que por ejemplo es de la rueda pues el punto este de la rueda vendrá hacia M2 por aquí y luego hacia F1 donde donde hago aquí la tangente ya detecto aquí ese punto para la rueda y lo mismo aquí bueno lo dejamos aquí perspectiva de un auto del que tenemos dos vistas pero habría que tener también esta porque si no no sabemos qué curvatura tiene aquí por ejemplo ni la inclinación de esto real la tenemos aquí un punto que he definido por dos parámetros pero lo que por ejemplo no tenemos es este punto este punto yo no sé exactamente aquí a qué altura queda y para eso se hacen las secciones distintas o sea que habría que hacer distintas secciones del auto por ejemplo por aquí una sección vendría por aquí así entonces habría que dibujar aquí estas secciones que yo lo simule con esto entonces una vez ya que tenemos eso es cuando podemos hacer lo demás bueno pues perspectiva por puntos métricos para el auto y los detalles escogidos recordamos que cualquier punto vamos por último a hacer aquí solo uno para que quede claro porque si localizamos cualquier punto podemos obtener todos los puntos de la perspectiva entonces si yo por ejemplo voy a terminar aquí con este por ejemplo imaginaros una varilla vertical esta aquí y va a estar alineado por ejemplo con el faro con este primer faro entonces este primer faro la posición del faro era esta por aquí la esquina por la esquina voy a cogerlo por la esquina entonces esto alineado con M1 corta aquí esta línea a esta línea corta aquí entonces fugo hacia F2 y es esta línea esa es la línea que pasa por el faro bueno una vez que tengo ya esto como viene por aquí esto lo alineo con M2 y si nos fijamos corta aquí bueno entonces ahora a partir de aquí fugo hacia F1 y corta aquí por tanto la línea vertical cojo la altura cojo la altura si quiero lo puedo hacer de varias formas si quiero ya lo hago con F1 y la altura la pongo a partir de la traza lo voy a hacer con F1 entonces viene por aquí y coloco la altura real aquí entonces ahí lo puedo tener o si quiero directamente desde aquí pues puedo hacerlo hacia M2 o sea cualquiera de las dos formas es marido vale lo voy a hacer Gracias.